¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. ¿Andan bien? Hoy estoy bajo techo, adentro. Bien, menos mal. Después de una escuela, un museo. Muy bien, Diego. Estoy en un museo. Exactamente, ya te voy a decir dónde, porque como yo ya tengo mis entrevistados, te voy a dar por ganado el juego de hoy. El arte contemporáneo. En el espacio de arte contemporáneo. Así que ganaste. Muy bien. Y ya voy a recibir a mis invitados porque nos van a contar de qué se trata esta muestra que se está desarrollando acá. Estoy con Sebastián y con Camila. Y bueno, vamos a hablar de giro gráfico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo surge esta idea y de qué se trata esta exposición. Bueno, es una exposición de la gráfica política que está enmarcada temporalmente entre los años 60 y la actualidad, la contemporaneidad. Básicamente, 27 investigadores de las Américas se reunieron durante 7 años en el marco de un grupo que se llama la Red Conceptualismo del Sur, que básicamente comenzaron a formular y a pensar en distintos países de las Américas, digamos, cuáles son esas maneras gráficas de representar el mundo, de reivindicar derechos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco, se hizo una investigación, como decía, de 7 años, y en el Museo Reina Sofía de Madrid, y luego en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México, se expusieron los resultados de dicha investigación. Básicamente, es un poco eso. ¿Cuál es la propuesta de estas exposiciones que estamos viendo? Bueno, tenemos un panorama muy descentralizado, exposiciones a lo largo y ancho de Montevideo. Esta es una de ellas, es una muestra que, de algún modo, representa lo que ha sido en otros países la exposición de girográfico, de forma bastante extendida. Y también tenemos una propuesta en el Blanes, en la Sala Miguelete, aquí también, la Facultad de Artes, en Peñarol también, una fotogalería. Y mañana finalizamos nuestra última inauguración en el Museo de la Memoria, en el marco de la Noche de los Museos. Invitadísimos todos, 19 horas. Vamos a tener también un brindis. Es una exposición un poco más acotada, con obras de México, Uruguay, Colombia y algunas de Argentina. Y hay un juego entre el externo y el interno del museo. Hay intervenciones en el espacio del parque. Así que es una invitación muy amena, que disfruten de ese espacio, que vayan por algunas horas y hagan el recorrido también de los otros museos. Está bueno invitar a todos los que se quieran acercar. Y desarrollarnos un poquito más de las cosas que se pueden ver acá, por ejemplo, donde estamos. Porque la verdad que hay imágenes fuertes, ¿no? Que está bueno que la gente también venga y aprender un poco de nuestra historia. Sí, claro. Bueno, digamos, la exposición un poco lo que plantea es situar toda la investigación de todas las Américas en Uruguay, hacer foco en Uruguay. Entonces tenemos casos, por ejemplo, como el caso de la Escuela de Bellas Artes, que fue hoy una facultad, pero la escuela estuvo cerrada en la dictadura por 12 años. Entonces durante todo este tiempo se fue recuperando, digamos, el acervo, los archivos de una institución que fue destruida. Entonces en una de las salas, por ejemplo, tenemos reunido todo un material gráfico, pinturas, serigrafías, etcétera, que representan un poco esa Escuela de Bellas Artes de los 60 para hoy. También tenemos materiales de México, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que son unos bordados, ¿no? O sea, la gráfica es expandida, se piensa, digamos, de otros lenguajes, de otros materiales. Es gráfica política, pero se representa a través de telas, se representa a través de formas, de carteles, ¿verdad? Entonces, en el caso de Ayotzinapa, los 43 bordados que realizaron los familiares de los desaparecidos en México, los trajimos para Equipa de Uruguay, los expusimos allí en una de las salas 6 del Espacio Arte Contemporáneo. También tenemos el archivo del movimiento zapatista, también, que cumple el año que viene 30 años. Entonces hay como una composición gráfica de todo ese movimiento político mexicano. Hay casos también de Argentina, como lo que pueden ver allí en el fondo, que es un trabajo de Urbomaquia, que tiene que ver con la crisis del 2001, crisis económica muy fuerte en el 2001, representado de una niña que sufrió esos problemas, y que, bueno, un grupo, un colectivo de Córdoba hizo una instalación. Y te diría, como para cerrar un caso también emblemático, le comisionamos un trabajo a la artista Agustina Fernández Rayo, que realizó un bordado del número 197, que son los 197 detenidos desaparecidos en el Uruguay, en la última dictadura cívico-militar, que durante 5 semanas estuvieron un grupo de mujeres extraordinarias bordando los números lentamente, uno a uno, y, bueno, conformados y puestos en exposición aquí en el Espacio Arte Contemporal. Hay muchas más cosas, hay un, digamos, en el subsuelo de todo este espacio, hay un espacio de producción, un espacio donde hay un programa público, donde hay actividades, donde hay conferencias, charlas, materiales de otro tipo que se pueden ver allí también, y, bueno, un montón de materiales de distintos países que dan cuenta de toda esta gráfica, como decíamos, política, que no quiere decir político partidario, y hay que decir política porque las organizaciones, los colectivos, la gente hace lo político, digamos, no hay que pensarlo como desde el punto de vista de los partidos políticos, que es otra cosa. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a los dos, les agradezco por estos minutos, y ya en el cierre invitamos a todos los que estén viendo y estén interesados en acercarse hasta acá a ver esta muestra, los invitamos a venir porque la verdad que vale la pena, y también, como decíamos al principio, es importante conocer nuestra historia y también la de los países que nos rodean. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Cerramos desde acá. Volvemos con ustedes. Gracias.